Curso básico sobre manejo de las redes sociales este sábado 19 a las 4 de la tarde en la Escuela Eduardo Brito del kilómetro 24 de la autopista Duarte en Pedro Gran dirigido a todas las personas que utilizan el Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como entretenimiento y herramienta de trabajo el curso tiene un costo de 450 pesos y será impartido por la licenciada Yarabi Martínez Venezolana experta en organización empresarial, marketing digital y business network aprenderás a sacarle mejor provecho a estas herramientas en internet y aumentar tus ingresos y la venta de tus productos y servicios llama al 809-447-9494 para inscripción y más detalle Curso básico sobre manejo de las redes sociales